¿Cómo te toma, otra vez, este ingreso al club? Bien, bien. Desde el momento en que me llamó Walter Ota, me empezó a picar un poquito la idea de volver, y bueno, pude desvincularme de Tristán y volví. Y bueno, con la ilusión mía es la misma que tienen los hinchas, que es conseguir el ascenso y salir campeón. ¿Qué tiene de diferente y de similitud este regreso a los anteriores? Nada, creo que todos son diferentes. Sobre todo, creo que la diferencia más visible es que por ahí es la última vez, yo tengo ya 36 años y no creo que me vaya a otro club y difícilmente vuelva. Así que la idea es terminar mi carrera acá, veré cómo estoy este año, y si puedo seguir un año más, seguiré, y si no, le pondré fin a la carrera. Pero ya, ojalá que se pueda conseguir el ascenso este año y ya podríamos pensar en colgar. ¿Con qué grupo tengo Traste? Bien, con un grupo ya prácticamente armado, el 90% de los jugadores es el del semestre pasado, creo que eso es bueno, eso es positivo, sobre todo para el rendimiento del equipo. Y después, bueno, a algunos jugadores ya los tuve compañeros, ya los conocía, y otro grupo no, pero bien, la verdad que muy bien, un grupo muy tranquilo, así que eso es más que positivo. ¿Y a la institución cómo la ves? Bueno, no muy diferente a lo que era hace un año y medio cuando me tocó irme, con problemas económicos, obviamente, como la mayoría de los clubes de ascenso, y bueno, esperando que también se solucionen, y bueno, eso siempre ayuda y siempre es bueno, y nosotros tendríamos que ayudar también desde adentro para afuera, porque sabemos muy bien que con los logros deportivos la parte económica también cambia. ¿Cómo viene esta situación de entrenar, jugar una serie de partidos amistosos, pero no jugar oficialmente, ni saber cuándo lo harán? Se complica, se complica para todos, para nosotros, para el profesor, para el cuerpo técnico, que planifican una semana pensando que arrancará X día, y en realidad no arranca. Pero bueno, a mí en lo personal me viene bien para ponerme bien a punto, y al equipo también, porque no baja los brazos nunca, no se relaja nunca, sigue trabajando, esforzándose día a día, así que creo que eso es positivo, más allá de que no arranque todavía, y bueno, esperemos que se solucionen lo antes posible también. ¿Han tenido la posibilidad de dialogar con algunos jugadores de primera división? ¿Alguno les ha manifestado su apoyo a la situación en la cual están viviendo? No, yo personalmente no, no he hablado con nadie, pero sí. ¿Tenés conocimiento de algunos de tus compañeros? Se han visto imágenes de TV, de Cuesta, un par de jugadores de primera con carteles para que no maten al ascenso, y eso es bueno, saber que hay jugadores de primera que están interiorizados en el tema, y que de alguna u otra manera colaboran para que esto llegue a un acuerdo. ¡Gracias!